La pediofobia es uno de los miedos más comunes de la humanidad, tanto así que es uno con los que la gente más se identifica y más simpatiza ante quien lo padece. Este versa sobre el miedo irracional y total aberración hacia las muñecas, sobre todo aquellas que tienen un aspecto más realista, pero en los casos más extremistas, las más simples se vuelven óbice de considerable malestar. Y es por ese motivo que en una gran cantidad de personas, las muñecas son un núcleo de sensaciones desagradables y además objetos de sumo terror. Imagínate cómo sería si mezclamos eso con el siguiente video, en el que quien lo tomó asegura a pies juntillas que el metraje que estás a punto de atestiguar es 100% real. Si tuviéramos que ponerlo en palabras, es como si mirarlo fuera a sentir ácido en el estómago, o peor aún, como si te persiguiera la sensación de que en cualquier momento ocurrirá una acción brusca, un movimiento violento, como si de repente, la mona fuera a ser algo completamente impredecible. Algo sumamente malo. Y sin lugar a dudas, sería esto. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿No te vas a dejar en Francia? ¿No te vas a dejar en Francia? No, no te vas a dejar de un enero. ¿Kadiki? ¿Puedes ir a mi hoy? ¿No te vas a dejar? ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te vas a dejar de ir a mi auto en una mano. No te vas a dejar de ir a mi auto. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Lo que acabas de ver, se trata de un custom de la muñeca Don't Find Dream de Hatsune Miku, realizado por el usuario de Twitter Merupahin, el cual publica miles de fotos de su preciada mujer ha demostrado tenerle un gran cariño ya que le confecciona distintos conjuntos de ropa que a decir verdad le quedan muy bien tal vez no tenga un contexto tan perturbador como tú esperabas sin embargo, esa mirada tan chocante la vuelve algo difícil de observar para algunas personas tal vez, algunos no coincidan conmigo pero quizá el peor fenómeno de todos es aquel que no notas el que no se manifiesta de manera vivaz ese que solo da lugar cuando no los ves cuando les das la espalda cuando te vas a dormir ahora te pregunto ¿me ves rodeada o rodeado de monas chinas? si el video te gustó te voy a pedir por favor que dejes tu pulgar arriba y compartas con tus amigos suscríbete a las redes sociales de Tako Gaming si quieres seguir viendo más videos así espera esta y muchas más sorpresas más en el mes Spooky te ha hablado tu compa del Tako Gaming y te deseo buenas y sin ideas extras muchas noches 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 Gracias por ver el video.